Hacen creer que luchan por la gente, muestran su cara más amable, reconciliadora, reivindicando paz, justicia social, demandas sociales, pero instrumentalizan a los grupos sociales. Supuestamente todo era por la reforma tributaria, pero al final fue orquestado para un fin político desde el principio. Hay que decirlo claro, el paro es un paro político, tiene un carácter político y es absolutamente evidente desde sus inicios. Su intención, las cabezas de la cúpula de la fuerza pública y del gobierno, atribuyéndose en capacidades de negociación de las cuales nadie se las ha dado y lo lograron fue a través de vías de hecho de haber sitiado, secuestrado y extorsionado a la nación colombiana. Y todo con solo el fin de alcanzar el poder a costa de lo que sea. Intégrese al Comité Nacional de Paro. Y esa es una de las tácticas, aquí tenemos que robustecer el movimiento, este está en largo aliento, este es para llegar con miras al 2022 y seguir mucho más allá, para derrotar al centro democrático, para derrotar la ultraderecha y llegar al poder en el 2022. Su objetivo final, y no lo olvidemos, es instaurar una serie de gobiernos alternativos, progresistas, o sea, socialistas, por mínimo 20 años. Y ya sabemos que son 20 años para ellos. Pero cuando él habló de que el pacto histórico era un gobierno de 20 años, no era que él se iba a quedar 20 años, es que tiene que sucederlo y la gente lo tiene que entender, otro candidato del pacto histórico, que puede ser uno verde, uno del polo, otro también de Colombia Humana. Pueden pasar 10 años, 20 años, 30, 50, pero sus objetivos no cambian, cambian de método. Pueden llamarse alternativos, progresistas, bolivarianos, pero al final siempre serán los comunistas de antaño. Ustedes saben de mi pensamiento, vine acá con el pensamiento bolivariano. Por el hecho de tener algo, de viajar, de usar unos zapatos de marca, y nos quieren vetar para dar esa lucha, por el cuento de que los comunistas, por el cuento de que los comunistas.